Dios te bendiga, Dios te guarde, que la paz de Dios sea sobre tu vida ahora y siempre Esta es tu amiga, tu hermana en Cristo, Maribel de Jesús, que te saluda desde Puerto Rico al mundo Vía internet, llevando el mensaje de salvación a tu vida, ahora y siempre En estos momentos, simplemente te estoy haciendo una invitación Aquí en estos momentos, si tú quieres, pues que dobles tus rodillas ante el Señor Juntamente con nosotros, en este clamor, en este clamor, en esta cadena de oración En vivo, que estamos transmitiendo en estos momentos, esperando que tú te unas a esta oración Por tu país, en estos momentos, de 11 a 12, nosotros estamos especialmente orando por Puerto Rico Pero si tú eres de otro país, puedes unirte, porque también estamos orando y clamando por los demás países Esto es de vital importancia, esto es muy importante Yo creo que en las 24 horas del día que Dios nos regala Este es uno de los momentos más importantes que tenemos nosotros El pueblo del Señor, en donde podemos orar al Señor Donde podemos cubrir a Puerto Rico y a cada uno de los países orando al Señor Sabiendo que Dios es un Dios grande, un Dios poderoso Que tiene todo el poder para cuidarnos Amén Así que, desde la Isla del Encanto, desde Puerto Rico Te hago esta invitación Es una invitación para todos los días Tú puedas orar al Señor Tú puedas presentar a Puerto Rico Delante del Señor Que tú puedas decirle, Dios mío, gracias por Puerto Rico Señor, mira que muchos problemas hay en nuestra isla En donde tú puedes decirle a Dios Dios mío, ten misericordia de mis hijos De mi familia, de mis vecinos Donde tú puedes decirle a Dios Dios mío, pon un cerco de ángeles alrededor de Puerto Rico Dios mío, Señor Padre amado, pon un cerco No quites el cerco No quites el vallado que nos cubre Tú con tu forma de ser Tú con tu forma de hablar Tú puedes hablar sinceramente con el Señor Sacar tiempo para hablar con Dios Enciérrate en tu cuarto si quieres Busca un lugar solitario Y habla con el Señor Habla con el Señor Sobre Puerto Rico A veces hay problemas que pensamos que no tienen solución A veces hay cosas que ni la política puede ayudarnos Nadie nos puede ayudar A Puerto Rico, el único que salva a Puerto Rico Se llama Jehová de los ejércitos En el nombre poderoso de Jesús El Espíritu Santo de Dios es el único Que puede tomar el control para salvar a nuestra isla Para librarla Dios es el que nos ha librado a nosotros De los terremotos De los maremotos De los huracanes De las tormentas Y yo no sé Si tú eres boricua A 100% Como el Coquí Yo no sé si tú amas Verdaderamente a Puerto Rico Pero si tú amas a Puerto Rico Mira, dobla tus rodillas Y aunque sea un minuto Aunque sea dos minutos Aunque sea diez minutos Sabes, muy bien Esto es por tu beneficio Dale gracias al Señor Por todas las bendiciones Que recibimos De parte del Señor Seamos agradecidos De lo bueno que es Dios con nosotros No importa la edad que tú tengas No importa que tú seas joven O que seas un anciano O una anciana Una dama Un caballero Un niño Un joven Yo te invito A que tú clames A Dios por Puerto Rico Que tú ores Por Puerto Rico Y si tú eres de otro país Te invitamos A que te unas En esta cadena de oración Porque nosotros también Vamos a orar Por tu país Amén Oremos los unos A los otros Amémonos los unos A los otros Amén Así que muchas gracias Por escucharme Perdóname Porque ahorita Como que me Como que me ahogué La garganta Pero nada Aquí somos humanos Estamos en vivo Y a todo color Bueno pues que Dios te cuide Dios te guarde Amén Gracias por estar en mi página Amén Sabe que todo lo que hay en mi página Es para ti Primeramente para Dios Y luego para ti Y puedes compartir Etiquetar Guardar Grabar Printear Esos cuadritos Tú los puedes Printear Y después recortarlos Como si fueran Tratados Y repartirlos A las vidas Como puedes también Enviárselo a tus familiares A tus vecinos A tus amigos Para que puedan recibir Bendición del Señor Leer palabras De Dios Así que me despido Dios te bendiga Dios te guarde Simplemente quise Hacerte esta invitación Una vez más Así que Ya sabes De 11 a 12 Amén Saca tiempo para el Señor Aunque sea un minuto Pero Clama al Señor Habla con Dios Presenta a Puerto Rico No esperes que venga La desgracia O La tormenta O el maremoto El huracán O no sé ni que cosa Para entonces decir Dios ayúdame Vamos a buscar del Señor Buscar a Jehová Mientras pueda ser hallado Llamarle en tanto Que está cercano Dice la palabra del Señor Deje limpio su camino Y el hombre inico Sus pensamientos Y vuélvase a Jehová El cual tendrá de él misericordia El cual será amplio en perdonar Amén Así que Dios te bendiga No te canso más con el Bla 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 Sino que Por favor Únete a orar a Dios A clamar al Señor Con todo tu corazón Verás que va a ser beneficio Para ti mismo Para mí misma Así que Dios bendiga A todos los boricuas A todos los puertorriqueños No importa el país Donde tú estés Te envío saludos Acá Maribel de Jesús Carmona Para la gloria Y la honra del Señor Dios te bendiga A su nombre Gloria Y la honra del Señor